La Municipalidad Provincial de Trujillo ejecutó el 80% de su presupuesto en obras durante 2013. Así lo indicaron representantes del área de Administración y Finanzas. En este sentido, la comuna local logró superar incluso el nivel de avance del gobierno regional. Funcionarios ediles aseguraron sentirse contentos con el porcentaje alcanzado. Es más, agregaron que realizaron las reformas necesarias a nivel interno de personal y sistema logístico. Ahora ya podemos enfrentar de manera más eficiente los inconvenientes que siempre se presentan en el camino, aseveraron. Para el 2014, el gobierno local tiene previsto ejecutar 43 proyectos de inversión. Entre ellos, se encuentra mejorar el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles del barrio Chicago y Atahualpa, así como de la urbanización Gran Chimú, entre otros. Estos proyectos fueron declarados de necesidad pública, sin embargo, aún no se sabe cuánto será el monto que el gobierno central transferirá para el inicio de las obras.